¡Hola a todos hombres! Quiero sobrevivir a un nuevo capítulo de Daz y Pog. En el capítulo pasado peleamos con un montón de chasqueadores y nos logramos escapar. Y tuvimos una batalla muy dura. Y ahora estamos buscando cosas, municiones. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Listo! Ahora, a ver. Yo en piezas tengo 190, pero voy a necesitar más para modificar todas mis armas. Así que veré qué piezas se encuentran. Ok chicos, regreseis con un montón de piezas y que las voy a modificar mis armas. Esto no. A esto le voy a mejorar la capacidad del cargador. A esto también le voy a mejorar la capacidad del cargador. A esta le voy a mejorar la miga. A esta capacidad del cargador también. A esto... Al Gamsi. Y para... Y para... ¡Ah! ¡El Diablo! Voy a ver la velocidad de disparo del cargador. A esto ya le mejoré el cargador, por lo menos mejora la velocidad de disparo. Y a esto... Le mejoro la velocidad de recargo. Ahí está. Eso está bien. Ok chicos, regreseis y estamos revisando el lugar y no encontramos a ninguna luciérnana. Nada útil. No hay nada aquí, salvo una tila de parapelía américa. No entiendo. Me parece que tomaron sus cosas y se fueron rápida. ¡Uh! Ya que se ha tomado. Mantente cerca. A ver, veamos. ¿Qué pasa? Y que se atreve a tocar a él y reviviendo el cráneo. A ver. Ah, ya tengo una botella. Estoy quedando. A ver. Nada. 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 A ver. A ver. que la velocidad de curación la voy a dejar en los comentarios para que me mejore la velocidad de curación déjenme en los comentarios si tengo que hacerlo si tengo que verificar la velocidad de curación pero muchos dicen que lo tengo que hacer ya, así que lo voy a hacer bueno, esto me va a servir un poco para tener algo de curación rápida así se me cura en el curón más rápido ah, acá hay más no voy a encontrar más ahora acá bueno, voy a ir a un revólver uh, hay más piezas igual no sé si me alcanza no, no, 20 trozos no me alcanza ni para una patética ni para una arma así que no puedo uh, acá tenés razón, los chasqueadores nunca se esconderían ya, fuera de aquí gracias uy, ¿eso qué es? oh, esto es como como alguien preparando la operación para convertir a una persona en un corredor o chasqueador pero la verdad es que no es no veo a nadie a ver acá uh, son monos son monos no, no, no son chasqueadores son cuatro paletas son cuatro paletas de equipos de laboratorio voy a dejar que lo escuchen para partir ahora la gran pregunta es ¿qué hacemos con todos ustedes? dicen que la partida contaminada se debe eliminar ¿saben cuál es mi opinión? ¿alguien moria con eso? ¿quién hizo un sacrificio mayor que el de ustedes? si alguien merece andar libre por ahí esos son ¡ay, calma! ¡ay, calma! ¡ay, calma! ¡mierda! ¡oh, no! me murió oh, por Dios me alegra no habernos metido con esos monos nos dijo hacia dónde se fue no sé, sigamos buscando a ver, otras piezas a ver, acá algo para fabricar pero ni una pizza voy a hacer un poco no son son títulos desactivados así sí por favor si estás buscando la dulcierna García ¿no? sí, me lo dices ¿estoy muerto? ¿o lo estaré pronto? me tomé un tiempo para reflexionar hubo años en los que sentimos que está ya muerto parecía que todo ese maldito asunto era déjale de hacer esto si vinieron hasta aquí buscando a los demás todos ellos han regresado al hospital en Median Sandlake City los encontrarán allí intentando salvar el mundo suerte con eso ¿sabes dónde es? conozco la ciudad ¿está lejos? no está cerca es decir a caballo ¿qué? ¿Lucía Neres? a mano ¡uh! uy, me parece que nos vamos a pelear chicos por ahora voy a chicos, regresé un tipo me ha aparecieron dos tipos uno con un hacha y otro con un bate le robé el hacha y gasté 26 balas de revolver así que ¡ay, qué mal la puntería! la cariño lo anunce Pacu ok a ver ahora lo voy a dar lo voy a disparar ¡Fuck you! ¡estás en toda la cabeza! voy a hacer otra pausa ok chicos ¡One more B ешь por Nacht si ahí viene alguien jajajajaja Doble hacha No viene más ¡Uy! ¡Viene mucho! ¿Quién me está disparando? No, gracias Voy a hacer una pausa Ok chicos, regrese Y estoy tratando de ¡Uy! ¡Ay! ¿Muerto? Ok, vámonos de aquí ¡WTF! ¡Sí me tenés! ¡Fuck me! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡WTF! ¡No, no, no! ¡Whaaaat! ¡Whaaaat! ¡Ay cielos! ¡Ay cielos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? ¡Muévete! ¿Qué? ¡Muévete! 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 ¡Uf! ¡Muévete! Bien, ¿estás listo? Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Tapi, ponía la pedra, por favor! ¡No! ¡Cambiar la zona! ¡Dice, ponía la pluma! ¡Sacar dos, esa! Porque ya no va a ir. ¡No solo voy a hacer caballo! Bueno, Eli, tengo un fierro atravesado, por favor. ¿Esta no es la morda? ¿Cómo que está bien? ¡Está atravesado un fierro! Dale, recarga para tener algo más de medicina. ¡Ay! ¡Uy, mierda! ¡Ay! ¡Flanquear! ¿Qué significa flanquear? Mataste a mis amigos, Azúcar. ¡Sal de ahí! ¿Quieres hacerlo difícil? ¡Muero, dos, dos! ¡Maldita! ¡Ja, ja! ¡Muerto! ¡Maldita! ¡Chicos! ¡Le queda muy poca batería! Voy a hacer una pausa. ¡Eli, tengo un fierro atravesado! ¡Dije que tengo un fierro atravesado! ¡Eli, tengo un fierro! ¡Por esa puerta! Perdón, pausa sin ganar chicos, pausa sin ganar Ay que mal disparé, ay, chicos, mujer, tonto, es una mujer No, 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 no te voy a aclarar, uh, no, 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 se salvó Regrese chicosito, parece que es la muerte de Joel Ya no puedo apuntar ni nada No, no, dale yo, dale yo Bueno, laboratorio, maldito, no te voy a olvidar Bueno, sí te voy a olvidar, voy a morir Uh, ¿qué? Ya, muerto Bien hecho, ¿eh? Ay chicos, me queda una batería No, 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 ya no Gracias.